Cumbia 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 Mi cumbia es de la sabana, mi cumbia es colombiana Para que bailen con gana la muchacha mexicana Mi gaita suena candente, su ritmo alegre al ambiente Vamos a bailar mi gaita, muévanse toda mi gente Un gaita César Sánchez, vuelve a repicar los cueros ¡Woohoo! 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 Woohoo! Mi cumbia es de la sabana, mi cumbia es colombiana Para que bailen con gana la muchacha mexicana Mi gaita suena candente, su ritmo alegre al ambiente Vamos a bailar mi gaita, muévanse toda mi gente Un gaita, muévanse toda mi gente Mi cumbia es de la sabana, mi cumbia es la vez que bailen con ganas Mi cumbia es de la sabana, mi cumbia es la vez que bailen con ganas